También ha confirmado que ha tenido reuniones con Begoña Gómez. Bueno, es indudable que en su momento cuando se publicó la foto en la que aparecía juntos Aldama y Pedro Sánchez en un acto de partido del Partido Socialista en el Teatro La Latina, Sánchez la primera respuesta cuando apareció esa foto quitó importancia diciendo que había sido un hecho circunstancial. Se ha demostrado al cabo del tiempo que difícilmente podía ser un hecho circunstancial, entre otras cosas porque el propio Aldama ha acompañado a Begoña Gómez en muchos viajes. Por tanto, si no lo conocía hipotéticamente Pedro Sánchez, lo cual es difícil, tenía una persona a su lado que se lo podía haber dicho perfectamente de quién se trataba. Estamos en un juego de absolutamente falsedades. Lo que ha dicho hoy Aldama es que él fue invitado a ese acto para agradecerle los servicios que estaba prestando al Partido Socialista. Y esa fue la respuesta. Además, se prueba en el vídeo que habíamos colgado en Vox Populi. Lo que se prueba es que efectivamente era un personaje conocido por Pedro Sánchez. Aunque hoy, intentando sacudirse el asunto, habla de ese delincuente, etcétera, etcétera. Pero ese delincuente era el que acompañaba a su mujer en muchos de los viajes que se han efectuado y que están relacionados, por ejemplo, con toda la operación del rescate de Europa. Ojo, ¿no?